Con un momento para la pantomima participó la compañía Factor Teatro en el circuito Tlaxcal Teatro el pasado sábado 15 de junio. En el Parque Apetatitlán, los actores divirtieron a chicos y grandes. Jessy Valeria Sánchez y Gloria Minos Reyes son dos pequeñas que disfrutaron de la presentación teatral. Es muy divertida. Así no estoy aburrida y así. Me gustó todo y todo divertido. Laura Hernández Ruiz invitó a la ciudadanía a que acude a ver estos espectáculos gratuitos. De hecho está muy entretenido, la verdad es súper recomendable para niños, para toda la familia. Pues bueno, de hecho mis hijos se divirtieron bastante. Está muy muy divertido, lo recomiendo completamente. Es la primera vez que veo aquí en Tlaxcala pantomima o pantomimia. Es la primera vez y la verdad es que vale la pena. El circuito de teatro en comunidades Tlaxcal Teatro es impulsado por el Instituto Tlaxcalteca de la Cultura en coordinación con el Centro Cultural Helénico y cada sábado hasta el 10 de agosto seguirá llevando este arte a 10 municipios diferentes. Con información de Altagracia Corona, Ahora Noticias.